No tengo amor que quiero, no serviros, no lo ves, no me lorobano y no me olvides no tienes welcomeS ¡Pues a ver si es que me quiero más baratas morales! ¡No sé quién era primero tus sueños! ¡Y así como no quiera para estar, para para estar! ¡Y los cinco a pilar de la madre! ¡No sé quién siempre me sigue en un sábado! ¡No sé quién siempre me sigue en un sábado! Gracias. Gracias por ver el video.